Este jueves en San Antonio de la Amistad en Pérez Celedón se firmó un crédito por 400 millones de colones entre el Banco Popular y de Desarrollo Comunal y la cooperativa COPEASA que beneficiará a 300 agricultores de la zona. Este crédito proviene de recursos del Fondo Especial de Desarrollo que se nutre con un porcentaje de las utilidades anuales del banco y que se destinan al impulso y fortalecimiento de las empresas de economía social solidaria. El presidente de la Junta Directiva Nacional del Banco Popular, Raúl Espinosa, estuvo presente en la firma de este convenio. Efectivamente estamos acá presentes apoyando la agricultura orgánica y la producción de una cantidad de asociados a COPEASA que representa un modelo de producción en el país y que estamos convencidos que apoyos de ese tipo son los que necesitan nuestros pequeños y medianos productores. Para el banco es sumamente satisfactorio tener la oportunidad de participar como aliado estratégico de COPEASA. Son 400 millones el financiamiento que estamos otorgando a COPEASA, principalmente es refinanciamiento de pasivos y también una parte en inversión. El gobierno de la República estuvo presente mediante el vicepresidente Marvin Rodríguez, quien encabezó el acto oficial donde se firmó este importante acuerdo. Para nosotros es una enorme satisfacción poder acompañar este tipo de empresas que sin duda rompen el esquema tradicional en Costa Rica. Lo he dicho en otros momentos y hoy quiero replicarlo porque es una línea trazada por este gobierno y el presidente ha sido muy vehemente en esto, que hay que hacer un esfuerzo para la transición de la descarbonización de la economía. Necesitamos avanzar en eso. Este es un ejemplo extraordinario. Aquí hay cosas que las y los costarricenses tienen que conocer. Uno, la diversificación agrícola. No quedarse solo con un cultivo, sino diversificar en las fincas. Dos, lo que es dar ese tanto de transición que tiene que ver del paso de la agricultura convencional a la agricultura orgánica. Ese paso es fundamental, pero hay otro que tiene que ver con la diversificación de los mercados. Esos tres componentes están aquí en esta empresa. Con estos recursos, la cooperativa brindará soluciones crediticias en condiciones muy favorables y competitivas a sus asociados, lo que posibilita a su vez incentivar el modelo de producción orgánica de la cooperativa. Es muy importante este tipo de eventos y actividades aquí. Nosotros queremos el desarrollo de los territorios, el desarrollo de las comunidades y este con COPEAS hemos venido trabajando durante todo el 2017. Estuvimos ahí peloteando, viendo cómo podíamos hacer un ejercicio con COPEAS y bueno, lo logramos, lo logramos en este año. Ya se firmó, más bien ya hay un giro de 400 millones de colores que se va a trabajar para ellos y para los productores. Entonces, ¿por qué es para nosotros muy grato? Porque aquí en la pura parte también de COPEASA tenemos a la asociación Alasada, también de esta zona que es cliente nuestro y eso ya nos llena de satisfacción. Y hoy, básicamente lo que estamos haciendo es teniendo ya la participación de este convenio y la firma del convenio y por supuesto todo el apoyo que nos va la Junta Electiva hoy aquí también está presente. La cooperativa reúne a 300 productores y cuentan con más de 1.600 hectáreas dedicadas a la producción orgánica de café, banano, piña, naranja, raíces y tubérculos. Estos productos tienen destinos como Estados Unidos y Europa.